Bueno, seguimos. Estábamos aquí arriba y lo que queríamos era, teníamos el foco aquí, hemos presionado Shift y tenemos estos archivos seleccionados. Ahora, si tengo ya una selección previa arriba y quiero bajar sin que la selección se pierda, tengo que mantener control, ¿vale? Si no, el simple hecho de mover la flecha, ¿vale? De down arrow, se va a deseleccionar. Ahora bajo y busco otros. ¿Veis? Por ejemplo, estos tres los quiero también. Suelto control. Me coloco en el primero, pulso control drive y pulso barra espaciadora. No suelto control. Pulso Shift, la mantengo y bajo con la flecha. Suelto las dos. Si quiero seguir bajando sin el ratón, mantengo control y bajo. Y si ahora veo más archivos de Excel, como estáis viendo aquí, me coloco encima del primero, mantengo control y pulso barra espaciadora. Mantengo Shift para mantener o para generar una selección continua y bajo. Suelto. Si quiero bajar y moverme, cuidado, mantengo control y sigo bajando buscando archivos XLS. Sigo bajando, no veo ninguno más y la selección ya estaría. ¿Qué pasa si quiero hacer algo con ellos? Pues ya si quiero hacer algo con ellos, lo único que tendría que hacer es desencadenar la acción. Copiar, cortar, comprimir, ¿vale? Lo que sea. Y no hay nada más que explicar con esto. Es tan sencillo como saber que para focalizar o para el foco se pulsa o tap o mayúsculas o Shift más tap. Para seleccionar un objeto, le damos a la barra espaciadora y el intro es como ese doble clic para acceder. El ejercicio que se les pide es que cojan este fichero, lo descompriman. Una vez que lo tengan descomprimido, lo cierran. Entran por primera vez con tecla Windows. Ya a partir de este momento no pueden utilizar el ratón. Tienen que llegar aquí, hasta aquí, meterse aquí dentro, ordenar por nombre y seleccionar todos los archivos que sean hojas de cálculo. ¿Vale? Los tenemos aquí, aquí y aquí, que son estos bloques, ¿sí? Y con eso se finalizaría el vídeo. Les recuerdo, carpeta Workout, carpeta de la fecha de hoy 0125 y vídeo al menos uno con este ejercicio. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!